Con otro poeta de oro, por fin hemos conseguido en el micro pasado, en la televisión pasada, lo hemos escuchado solamente y ahora tenemos la ocasión de volverle a ver y volver a escuchar claramente. Con todos vosotros, Vicente. Ay, compañeritos. Buenas tardes, noches. Qué alegría poder encontrarlos de nuevo de esta manera. La siguiente ya tiene que ser en la zona, en la residencia propia. Bueno, siento todas estas incidencias y leeré dos poemas. No sé si se pueden leer más, ya me diréis. El primero lleva por título, Donde acudir a veces. De acuerdo, pues aquí mismo, en vivo y en directo, elegiré al azar el tercero. Donde acudir a veces. Y lleva como lema, creer, crear. Porque todo fue escrito, callas, lees, como si todo hubiera sido escrito ya. En tal silencio, no colmado, se ofrecen antiquísimas vetas artesianas, donde acudir a veces, si hay sosiego, luz. Se desprenden voces aliviadas de una presión de roca casi insoportable, casi irresistible. La del nogal, la del ciprés, la del laurelo, los olivos, en sus raíces tan subterráneas, tan aéreas luego, entre las hojas prolongadas. ¿Cómo saberse sólo en ese reino de soledad y de ternura, donde la estirpe rinde pleitesía al paisaje de los hombres oscuros, sin color? El navís va más allá de los murales exentos y revela matices suspendidos en la incerteza, luego a la vista de todos, como una sinfonía de colores y de nieve. Se confunden las lenguas en tal hora, si el navís enmudece. Aquella voz fluyera aunque todo estuviera escrito, y el sonido ahora se lea abandonado. Imposible saberse sólo, o en las afueras de tal reino, en el que estamos todos nosotros, chicos. Este segundo lleva por título Para quedarse. ¿Cómo apartar los ojos de sus ojos, decirle adiós ahora que los árboles comienzan a ser árboles, aunque sea al final de cada frase? Es sábado, septiembre, en la ciudad que habita sin barcos y sin puertos. En la extensión de rostros de la calle, en cada uno de sus rincones, hace frío a esta hora. Caminas, caminas y tus pasos anhelan ser la voz de lo que pasa desapercibido, el légamo de tantas escrituras. Se duerme el sol en el cabello de niños sin adverbios, en la ruga final de un calendario descosido. Entonces, ¿cómo apartar tus ojos de sus ojos? Rehusar el desafío de la sombra que llega, sola y desnuda, para quedarse. Bueno, terminó el segundo. Y vamos con el sobrero. Lo elijo al azar. Sin fecha. Si fuera necesario amanecer un día, traspasar los umbrales de la nieve, allí estuvieras como fierro, como ala, como un don de las horas, entregado, sin fecha. Muchas gracias. He terminado.